Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estéis viendo este vídeo Domingo 3 de diciembre de 2023, supermercados Lidl ha abierto la tercera casilla de su calendario de adviento que está disponible en la web de Lidl España El día 1 y el día 2 recordamos que tuvimos por un lado un asador de hierro fundido de la marca Ernesto y también lo que es un procesador de alimentos el sábado día 2 Son ofertas por tiempo limitado y tenéis la información también nos la ha dejado ya la tenéis respectivamente en el blog de esos tres días En el caso de que vayas a comprar esta raclet, fijaros, el precio está rebajado un 40% a 49,99 nos le dejan a 29,99, unos 30 euros Tienes que sumar los gastos de envío por pedido Ya sabéis las páginas para acumular casva que tenéis dentro de la descripción y la potencia son 1500 vatios para cocinar con poca grasa, verduras, pescados para ahora en navidades en compañía de la familia pues este tipo de aparatos puede ser que te interese nos incluye 10 mini sarténes antiadherentes con marco termoaislante y el cable son de 195 centímetros Tiene 3 años de garantía es un artículo de la marca Silvercrest que pesa casi 4 kilos y la cocción, la superficie de cocción es de 52 x 23 centímetros si alguno de vosotros tenéis esta misma referencia en comentarios nos podéis decir que tal os va con compartimento para guardar las mini sartenes y además tanto la placa desmontable como la en este caso las espátulas se pueden lavar en lavavajillas tienen compartimento para guardar las mini sartenes 1500 vatios 3 años de garantía fabricado en aluminio prensado receptor de calor EDS 430 metal hierro y este artículo está en oferta solamente el domingo día 3 el lunes día a día 4 donde hay nuevas ofertas que tenemos dos secciones de bazar juguetes si recordáis para el lunes juguetes y artículos relacionados con el hogar, con la cama, pijamas pues estas ofertas del día 3 solamente el domingo el 4 abrirá nueva casilla de calendario que paséis un buen domingo, una buena semana nos vemos en el siguiente y hasta la próxima y recordad que si alguno de vosotros lo tenéis en comentarios nos podéis decir que tal te ha ido chao chao